Te lo han preguntado muchas veces, pero ¿por qué acaba crónicas? Pues porque yo creo que básicamente por el horario. ¿Por qué te destrozaba la vida? ¿A ti y a todos? Es que yo soy diurno. Yo a las seis de la mañana ya estoy en órbita. Y a las once ya estoy como los... Tengo un régimen animal solar. Te lo aseguro, ocho años acostándome a las dos y media y luego no sabiendo dormir al día siguiente. Sencillamente no sabía dormir. A las ocho y media, nueve, estaba despierto y activado y otra vez venga. Y bueno, ocho años. ¿Cómo se empieza a vivir sin el foco constante de la población? Es que no lo he dejado. Bueno, tú nunca has dejado nada y sigues inactivo. Pero no vives con la misma presión. No, pero a ver si me entiendes. Es decir, la presión te la pones tú. Eres tú el que limitas. Ir a una tertulia es un ejercicio de humildad extraordinario. ¿Por qué? Porque tienes que decir algo breve. Ni serio, ni en broma. Que sea razonable. ¿No es mejorable? Vamos a esa frase horrorosa. O sea, cuanto más te prepares la tertulia, más puedes decir algo más ingenioso, sugestivo, adecuado. Me interesa mucho y me apasiona todo, me enfado por todo, pero con Inda y Maruenda, claro, yo soy el Dalai Lama.